Hola chavales, ¿cómo estáis? Yo soy Alta y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como he visto, por el titro y por la miniatura, hoy vamos a invitar a un youtuber, entre comillas, famoso, que se llama By Davidir. Es un chaval que hace directos en youtube y de verdad que me lo paso muy bien con él. Y por eso, hoy hemos decidido por primera vez grabar un vídeo juntos. Yo iba a grabar un vídeo de metiéndome en 2 random para trolear Giddies, ya que os encantan esos vídeos. Pero, ¿por qué no invitar a Davidir y jugarme unos escuadrones random con él? Yo creo que esa idea molará muchísimo. Pero antes de todo, no olvidéis utilizar el código ARTE en vuestra tienda Fortnite, ya que es un código muy guapo y sobre todo, muy suertudo. Así que chicos, muchísimas gracias a todo el mundo que pone el código ARTE en vuestra tienda. Me apoyáis muchísimo y vamos a invitarle ya. Aquí está chicos, va a Davidir. A ver... Invitar, invitar. A ver si se une. Seis hojas y media después... Hola. Buenas. Te he inventado porque me gustaría hacer algo muy guapo contigo. Vale, explícame. Me iba a meter yo solamente en 2 random para grabarme un vídeo. De hecho, ahora mismo estoy grabando. Pero, ya que te he visto conectado, he decidido hacernos unos escuadrones random y a ver con quién nos toca. Vale, ok, ok, ok. Escuadrones vamos a poner completar y esperemos que nos toque con unos Giddies muy divertidos. Vale chavales, nos metemos en nuestra primera partida. Importante ahora mismo cambiarnos al chat del juego. Eh... Hello, my bros. Hello. What are you from? I'm from España. Eh... I'm from Poland. Poland. Varsovia, hijo de puta. Arta, dile que eres youtuber famoso. I'm a youtuber famoso. You, 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 youtuber. Ah, ok. Mira mi canal, Willyrex. Willyrex. A ver, tiene pinta de ser un bot. Vamos a decirle que es un bot, pero... Sí, por madre mía, un bot nivel 240. Pedazo viciado. Sorry, Poland friend, but I don't want to play with nivel 240. Tengo miedo. Up to scan. What the fuck? Fake demon y I'm three, pero por qué son tanto nivel, tío? Hello, bro. Hello. Where are you from? Where are you from? ¿Eres mongral? ¿Mongral? 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 No, no, mongral. No, mongral. No, 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 mongral. Me acaban de hundir la vida. No quiero seguir jugando con este guiris random. No, mongral. Vale, pues David, después de meternos en escuadrones random, encontrarnos a guiris to locos, vamos a hacer lo siguiente. Miedito me da. Vamos a abrir la sala y vamos a jugar con el primer suscriptor que se una. ¿Te parece bien? Eh, me parece correcto, me parece correcto. Venga, va, va. Vale, pues voy a abrir la sala y vamos a ver qué suscriptor tiene la suerte de ser el primero. Vamos a poner esto en público y vamos a ver quién será el afortunado. Tengo miedo. Una hora después. Espérate. Alejandro Pro, Enigma, ¿quién más? Ostras, se ha pirado el grupo. Pues nada, Alejandro. Vale, ponlo ya en privado o no vaya a ser que se pete esto, tío. Alejandro, buenas tardes. ¿Tú, pero qué skin? Alejandro, ¿qué skin me lleva este tío? O sea, no sé. Es que, tío, esa skin sinceramente me da un poco de skin de manco, puede ser, puede ser. Pero si esta es la mejor skin. Encima, yo ya les he hecho un comentario, ya solamente por decirlo. Yo, que sea de Switch, yo, no sé. O sea, me perturba, eh. Ya, solo por decir. Los de Switch reventamos. Te acaba de llamar malo en toda la cara. Yo no digo nada. Madre mía, te he hecho un BBP, chaval, y te reviento. Bueno, bueno, aquí, a ver, esperad, chicos, que os estáis poniendo un poquito lo que viene a ser calientes. Yo ya estoy caliente, yo siempre estoy caliente. Pero, Alejandro, hemos abierto la sala porque simplemente vamos a jugar en creativo. Y tú eres la primera persona que se ha unido a nuestra sala, por lo cual eres el elegido. Bien. El manco, digamos. Cállate, David, cállate. Pero vamos a ver, pero que juegan Nintendo, tío. A ver quién eres más chulo, tú o Alejandro, que sea el suscriptor que se ha unido. Yo voto en por Alejandro. Tú sabes quién soy yo. Tú sabes quién soy, ¿no? Sabes que soy de PC y sabes que soy youtuber, ¿verdad? Muy malo, muy malo. O sea, que ojito. O sea, me estás diciendo que me... Supuestamente que eres mazo bueno cuando realmente me llevas esa skin que te la has comprado para parecer bueno. Porque realmente esta skin solamente la llevas si eres bueno. O sea, no... No creo que con esa skin me vayas a ganar. Entonces estás aclarando que esta skin es más buena que la tuya. A ver, chavales, a escucharme. A ver, dinos. Tanto que os peleáis, pero ¿os atrevéis a echaros un uno para uno entre vosotros dos? O una skin entre los tres a ver quién es más bueno. Porque yo estoy aquí callado. Pero a lo mejor os reviento a los dos. Yo, hola, que nos revienta a los dos, tío. Ahí ya más raya. Voy a partir cráneos. O sea, aquí a los dos no creo que me gane ni uno, sinceramente. A ver, chavales, silencio a todo el mundo porque en tres, dos, uno nos metemos todos a la isla. ¡Ya! Yo me meto antes porque soy mejor, tío. A ver, David, ¿tú crees que vas a ganar a mí y a mi suscriptor? Pero... Tu suscriptor es que es en plan como muy chulillo, ¿no? O sea, me comentan que es muy chulillo. Vamos a ver si es tan chulillo ahora. Vamos a ver si es más chul... No, no, vamos a ver si es tan chulillo ahora. Yo, sinceramente, voto porque va a ganar mi suscriptor a David. Vamos allá, let's go. A ver, suscriptor, ¿quieres ir solamente a por el David y este? Si va a dar igual, si va a morir, tío. Tú déjale, si es que le voy a meter un tirón a la cabeza, tío. Si es que mírale, mírale, mírale. ¿Qué, sí? Si es que mírale, mírale, mírale. Pero si es este es tú. Pero si soy harta, tía. Pero si es este es tú, compadre. Supuestamente mi sub era malo. Supuestamente mi sub era malo, ¿sabes? Pero no sé quién es el malo. Pero vamos a ver, pero vamos a ver. O sea, ha sido una estafa porque yo tenía que matar a Alejandro. Me ha venido aquí harta, o sea... A ver, yo defiendo a mis subs, tía. Yo soy un youtuber que defiende a sus subs. Ahora le estás matando a tu suscriptor, supuestamente, ¿sabes? Ya, pero es que mi suscriptor se ha puesto chulo con un amigo. Por lo cual tampoco me parece bien. Yo flipo en colores. Flipo. O sea, flipo. ¡A tomar por saco! Buena esa, buena esa. Alejandro, yo te digo una cosa. Con esa skin de manco. Con esa skin de manco. Porque literalmente tú no... Esa skin la llevan los... Skin de manco. Puede llevarle a un otaku, pero tú no lo eres, precisamente. Sí, pues no chas. Y tú te lo compras todo para parecer más... ¡Yo! No, no, ya está. Dime dónde estás. Mira, harta está ahí, le veo. Harta, tú te quedas de espectador, ¿eh? Vale, yo me he quedado de espectador. A ver. Harta me va a dar ayudas porque es mi youtuber favorito. No, no. Harta no te va a dar ni una. Ni una. Vamos, eh, Alejandro. Yo confío en ti. Mátalo. Alejandrito. Vamos a ver. Que voy sin escopeta encima. Es que voy sin escopeta, tío. Le voy a dar una bala para que le mates. Vamos a ver. Vamos a ver. Le doy otra bala. Mira, porque me he quedado sin... Porque no tengo escopeta, tío. Está caído, está caído. Porque no tengo escopeta. Ah, tomar por saco, tío. Para que vuelvas. Que se caliente de tu hermano. Que vuelvas, tío. Eres un manco, eres un manco. Pero, ¿cómo que es? Pero, ¿quién ha perdido? ¿Quién ha perdido? Porque creo que aquel que ha perdido eres tú. Mira, pues ahora voy a destruir a Harta. Pero es que lo voy a destruir. Sí, ¿estás seguro? Y además es que voy a decirte una cosa. Es que me das con... Mira, mira. Y además es que voy a decirte una cosa. Es que me das con... Mira, te voy a matar a Noscop. Es que es lo que te iba a decir. Es que es lo que te iba a decir justamente. Tú me matas a Noscop y le regalo a tu suscriptor, solo porque me ha dado penilla, le regalo un baile, tío. Guapo, hasta la acabas de jugar. Si te mato a Noscop le regalas un baile a mi suscriptor, perfecto. Efectivamente. Harta, vamos. No lo va a conseguir, en verdad. Vale, hay que dejarlo tocadito. ¿Cómo que hay que dejarlo tocadito? ¿Cómo que hay que dejarlo tocadito? ¿Que voy a morir con la tormenta? No. Que me está intentando aquí meter... Me cago en todo, tío. Me cago en todo, tío. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, que estás allá arriba, pero bueno. Venga, 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 mira, mira. Te salto, mira, mira. Te salto. Te salto, mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Cómo te salto? Mira, cómo te salto, mira. Mira, estás tú que me das con Noscop, chaval. Estás tú que... Es que me voy a hasta arriesgar, chaval. Me voy a hasta arriesgar. Vale, lo encierro. Mira, mira, mira cómo te salto, mira. Esta es tú que me das. Esta es tú que me das. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! Tú no te creo, tío. ¡Toma harta! ¡Toma harta! Tú, encima le tengo que regalar... Encima dice tú, Marta, tío. A que no te lo regalo. A que no te lo regalo, porque aguanto. No, no, no. Vamos a salirnos y es que le vas a regalar el regalo al sub. Yo me salgo. Yo lo quiero ver. ¿En serio? ¿Nos salimos? Tú, tío, para qué hago apuestas, tío. Mira, se lo voy a dar porque me ha caído bien. Es que te lo voy a regalar porque eres un bot, tío. Sí, venga, a regalar. Comprar regalito. Aquí va para Alejandro. Ahí, continuar. Esta amiga ha desactivado la opción de... Me cago en todo. Tienes la opción desactivada, Alejandro. Recibir regalos, ya está. Vale, ya puede. Así me gusta. Alejandro, ahí está. Continuar, tío. Y es que lo voy hasta a escribir, tío. Para que dejes de ser un poquito lo que viene a ser bot. Pero con amor, ¿eh? Le creemos, le creemos. O sea, con amor. Ahí está. O sea, tú ya tenías a este suscriptor agregado. O sea, que se ha unido de tu parte. Sí, se ha unido de mi parte, tío. Pues bueno, Alejandro. Ha sido un placer, lo siento. Pero mi amigo se ha pasado un poquito contigo. Ahí está. Nada más y nada menos. Nos despedimos. Bueno, chavales. Espero que os haya molado este troleito. Sinceramente. O sea, obviamente tampoco lo hemos hecho ahí. Obviamente le hemos regalado encima un regalo. Y encima, pues obviamente, le voy a tener ahí agregado. Alejandro jugará más con nosotros seguramente algún día de Chile y todo. O sea, que quiero decir que no hay para nada ningún mal en este vídeo, chavales. No olvidéis suscribirse al código ARTELATINO DE FORNITE, ya que es un código gratis. Y Davidi no se hará bullying. Así que espero que os haya encantado el vídeo. Espero que os haya encantado. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!